Gracias por acompañarnos a esta noche de Desvelados, un regalo para el alma de todos nuestros espectadores. En un momento, comenzamos. Muy pero muy buenas noches queridos amigos. Tony, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, buenas noches Lucy, buenas noches para todos los que van llegando, para todos los que van compartiendo y para todos los que van dejando su like por ahí. Muchísimas gracias por venir a este especial cerrando ya prácticamente el mes de marzo y dándole paso al mes cuarto del amanaque, el mes de abril. Así mismo, y se nos está yendo rapidísimo el año, Tony. Va bien rápido, va bien rápido este año, así que hay que aprovechar el tiempo por eso, hay que aprovechar el tiempo cada minuto, cada segundo y bueno, ¿qué tienes preparado para esta noche? Bueno Tony, esta noche traigo a toda nuestra audiencia un repertorio de boleros que lo disfruten. Y pues bueno, comenzamos con uno, un clásico que yo creo que es del gusto de la gran mayoría de nuestro público que dice así. Comadrita Lago, querida Tere. Contigo aprendí, contigo aprendí de tus nuevas y mejores emociones, contigo aprendí a conocer que la semana tiene más de siete días, ser mayores mis contadas alegrías, a ser dichosa yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí, contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna, contigo aprendí. Hey Gregory, tú eres el resto de tu presencia con Herz Sol. prefería y otros tu presencia no la cambió por en iuña. Aprendí, como puede un beso ser más dulce y más profundo, puedo irme mañana mismo de segundo. Las cosas buenas ya contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Aprendí que yo nací el día en que te conocí. Muchísimas personas por ahí le han hecho versión, y bueno, Lucy por acá no sé qué atrás le puso su sello, su melodía, y qué bonito, qué bonito, de los clásicos que no se olvidan. Gracias Toni, así mismo es, bienvenida mi compadrito Manu 20, oficial, what's up compadrito, gracias por acompañarnos. Mi comadrita Lau, mi querida Evita Magaña, bienvenida, muy buenas noches. Gregory, gracias por acompañarnos, bienvenidos todos, saludos hasta el matocho, para mi querida Tere Herrera, para mi querida Ramoncita, para Don Chuy, gracias por encontrarse en el matocho. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos en el matocho, gracias por acompañarnos en el matocho. Bueno, saluditos para todos los que van llegando, mi hermanito Manu, para Lau también, un abrazo hermano, Evita, para Tere, para todos los que van llegando, muchísimas gracias. Bueno, a la casualidad comenzaste con la canción Contigo Aprendí, voy a comenzar con un poema, de los que tienen las letras más chiquiticas por acá, antes que después nos vean. Y bueno, quería esperar a que estuviera Carmen Burgos, porque tengo una escritora, una escritora boricua, que se llama Maricel Hilerio Rivera. Y se llama, este poema que voy a hacer ahora, Voy Aprendiendo, tiene que ver más o menos con la canción que acabaste de hacer. Y es un bonito poema que me encontré buscando algo de la obra de esta escritora que no conocía. Y bueno, me gusta porque es más bien un poema de esos que son reflexiones y que te llegan muchísimo. Así que se llama, Voy Aprendiendo, por Maricel Hilerio Rivera. Voy Aprendiendo, que nadie es perfecto hasta que te enamoras. Que la vida es fuerte, pero Dios es más. Que las oportunidades que dejamos no se pierden, otros la toman. Que cuando alimentan de rencor, odio, venganzas y amarguras, la felicidad echa raíces en otra parte. Que aunque es necesario decir lo que se siente, hay que encontrar la manera de decirlo sin herir de muerte. Que reír es la manera más económica de mejorar un rostro. Que una vez das vida a un hijo, tu corazón camina fuera del cuerpo. Que la felicidad no siempre está en la meta, sino en el camino. Que es mejor hablar de lo vivido, de Dios, que dar consejos de los cuales no se sufrirán consecuencias. Que la fidelidad es una cualidad que no todos poseen, pero todos hablan de ella. Que la hipocresía es algo que decimos no serio, y todos en algún momento lo hemos sido. Que no todos te amarán, y está bien, tú no amas a todos. Y aceptar a los hijos, y aceptar que los hijos van creciendo y van creando su propia vida, Es más difícil que enseñarles a caminar, porque esta vez te tienes que quedar a cierta distancia. Es más fácil dudar de Dios y aferrarse a Él, pero es más certero vivir agarrado de su mano. Que el tiempo no vuelve, y eso puede ser bueno o malo, depende de quien lo viva. Que perdonar no es sinónimo de confianza. Que dejar ir es difícil, pero es necesario. Y seguir apretando vale la pena, difícil es discernir, discernir, cuando soltar, cuando apretar. Que dice más de ti el intentar hacer reír, que empeñarte en hacer llorar. Que hablamos, de quienes somos, no de lo que son ellos. Que para agradar a Dios, hay que desagradar a varias personas. Que vivir siempre incomodará a quien muere por miedo, o por envidia lentamente. Que reconocer a Dios en todo, garantiza verlo en todo. Que Dios es bueno todos los días, y a veces, a veces es mejor. Voy aprendiendo. ¡Qué bonito! ¡Muy bien, Toni! Sí, muy bonito, muy bonito. Me lo encontré, me lo encontré, bueno, conocí a esta escritora, gracias a Josie Angelique, que publicó un poema, una reflexión, también un poema de reflexión de ella. Y bueno, casi todos confunden con que es de Gabriel García Márquez. Y cuando empecé a buscar lo que fue ese poema, con esta escritora, porque es de esta escritora, y ahí empecé a buscar un poco de su obra, y me gustó, sobre todo estos tres poemas que guardé de ella. Muy, muy bonito, me gustó mucho. Y bueno, le damos la bienvenida a Huguito López-Lena, a Reolis, a Vicuñis, Vibras Positivas, gracias por acompañarnos, un abrazo grande, grande a la distancia. A mi querida Margarita Carreón, gracias por estar aquí, amiga, bienvenida. Juanito Bárcenas, gracias por acompañarnos, amigo. También le damos la bienvenida a El Apá de mi Corazón, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Saludos para todos, por ahí Vibras, para Margarita, para Juanito, para Huguito, para todos, un abrazo grande, bien fuerte. Narita, gracias por estar aquí, muy buenas noches, qué gusto leerte, Narita. Y bueno, los aprovecho en hacer comerciales, los espero el día de mañana en el canal de Vibras Positivas. Vamos a tener un podcast, va a estar muy interesante, que se va a tratar de los amigos virtuales. Entonces, espero que nos acompañen el día de mañana. Por ahí está fijado el link en la parte superior del chat, para que si no están suscritos con Vibras Positivas, pasen, se suscriban y activen esa campanita de las notificaciones. Y bueno, también el miércoles tenemos un back-to-back con mi compadrito Manu Vente Oficial. También por ahí, pues bueno, estaremos acompañándolo en una tarde-noche de un poco de música variada. Vamos a ponerle un poquito de sabor a la noche, un poquito de romanticismo y un poquito de todo ahí con mi compadrito Manu Vente Oficial. ¿Y qué tenemos en tu canal, Tony? Comerciales, comerciales. No, nada, esta semana teníamos por ahí la entrevista con Freddy, pero bueno, vamos a posponerla. Y bueno, lo del atleto también, desgraciadamente cerraron el parque, se nos quedaron algunas cosas y decidimos posponerlo también. El jueves vamos a estar, bueno, en vivo, posiblemente desde un karaoke que vamos a estar asistiendo porque invitaron por ahí, como estamos en semana de Spring Break, los niños no están de clase, entonces invitaron a la pequeñita mía, la voy a estar llevando, y voy a estar transmitiendo en vivo también ese ambiente y aprovechando para hacer un video desde ese lugar ahí, de acá de Miami. Pero eso es lo que tenemos y algunos videos que vamos a, estamos editando que vamos a estar subiendo también en esta semana. Ya para la otra venimos más cargados, pero bueno, ahí vamos. Muy bien, pues así vamos cerrando el mes, amigos. Gracias, gracias a toda la gente bonita que nos acompaña el día de hoy, los que están en el matocho, en el vistocho, en la cajita, en modo radio. No olviden bajar a dejar su like, queridos amigos. Y bueno, continuamos con esta noche de desvelados. El día de hoy traemos una serie de boleros para todos ustedes. Y pues bueno, este es uno de mis favoritos, es un bolero de Álvaro Carrillo. A mi papá le encantaba Álvaro Carrillo, yo aprendí a medio cantar con estas canciones. Esta fue una de mis primeras canciones que interpreté. Pues mi papá tocaba la guitarra mientras yo cantaba y esto dice así. Tanto tiempo disfrutamos Este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tus amores, pero tú llevas también sabor a mí. Si dejaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, soy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad. Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás la amor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida, de mi vida, soy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad. Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Sabor, sabor a mí. Pasarán más de mil años, pero aquí, en la boca voy a tener la eternidad. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad. creadores y que bueno, siempre están por acá disfrutando del canal que envuelve tu sentido, el canal de Lucy Music Oficial Gracias Tony ¿Qué nos vas a compartir? Vamos a seguir y bueno, no se pueden perder mañana ese podcast de vibras que por ahí como él decía, simplemente cuando tiene que llegar a la entrada, lo único que le van a pedir es tener buenas vibras para llegar, si usted no la tiene entonces que esa fuera mejor y escúchelo desde afuera, pero ahí siempre o si quiere entrar, bueno a correr el riesgo de cuando entre salga también convertido a una persona con tanta buena vibra como lo es mi hermanito vibras positivas y todos sus invitados bueno, vamos por acá con una más que una reflexión yo diría que es un pensamiento de eso en positivo y que bueno puede ser que nos nos haya tocado a algunos vivir y que a otros nos toque vivir a lo mejor en algún momento es una carta de un anciano con Alzheimer Alzheimer a su esposa se llama por si mañana una excelente reflexión que quedó así en en forma de carta y por aquí se lo quiero compartir igual para que vean lo frágil que es la vida y que a veces tenemos que decir las cosas siempre cuando lo sintamos por si mañana querida Julia escribo ahora mientras duermes por si mañana ya no fuera yo el que amanece a tu lado en estos viajes de ida y vuelta cada vez paso más tiempo al otro lado en uno de ellos quien sabe temo que ya no habrá regreso por si mañana ya no soy capaz de entender esto que me ocurre por si mañana ya no puedo decirte como admiro y valoro tu interesa este empeño tuyo por estar a mi lado tratando de hacerme feliz a pesar de todo como siempre por si mañana ya no fuera consciente de lo que haces cuando colocas papelitos en cada puerta para que no confunda la cocina con el baño cuando consigues que acabemos viéndonos después de ponernos los zapatos sin calcetines cuando te empeñas en mantener viva la conversación aunque yo me pierda en cada frase cuando te acercas disimuladamente me susurras al oído el nombre de uno de nuestros nietos cuando respondes con ternura a estos arranques míos de ira que me asaltan como si algo en mi interior te rebelase contra ese destino que tristemente me atrapa por esa por tantas cosas por si mañana no recuerdo tu nombre o el mío por si mañana ya no pudiera darte las gracias por si mañana Julia no fuera capaz de decirte aunque sea una última vez yo te quiero guau que bonito poema como se llama por si mañana por si mañana me ha gustado mucho sí es una realidad que que bueno todos vamos a llegar tal vez a esa edad y pues también todos vamos a tener en casa tal vez a un familiar que les suceda esto no es una reflexión muy muy bonita gracias gracias a todos amigos gracias a los que se van conectando con nosotros el día de hoy ángela bienvenida martín puente gracias por estar aquí juanito bárcenas evita manu mi comadita lauguito gracias a todos amigos narita gracias por acompañarnos saludos hasta el matocho el mistocho los que se encuentran en la cajita en modo radio y pues bueno continuamos con esta noche de desvelados y los panchos no podría faltar en esta noche de boleros y esto dice así una canción para evita yo sé que a evita le gusta mucho esto dice así siempre que te pregunto que cuando como y donde tú siempre me respondes quizá 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 y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizá quizá estás perdiendo el tiempo pensando pensando por lo que más tú quieras hasta cuándo hasta cuándo y así pasan los días y yo desesperando y tú tú contestando quizá 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 siempre que te pregunto que cuando como y donde tú siempre me respondes Quizá, 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 y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizá, quizá, quizá. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo, y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizá, 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 quizá. Otro clásico, otro clásico también, qué bonita. Ahí estaba Evita, por ahí, disfrutándolo. Saluditos para Joel, de Camposangre, que está por ahí también, para Marc Calleja, que viene llegando, Narita, disfrutando muchísimo. El Puchungo también, y muchas más por ahí, cantando el chat, qué bonito, qué bonito. Bueno, seguimos por acá con otro, con otro de los poemas de la escritora boricua de Puerto Rico, que se llama Demasiado Tiempo. Así que vamos a ponerle musiquita por acá. Venga, también. Y saliendo, los que tienen la letrica, pequeñita primero, señores, si se me va alguno, es que de verdad que ya la oísta. Este se llama Demasiado Tiempo. La escritora boricua de Puerto Rico, que se llama Maricel Hilerio Rivera. Demasiado Tiempo. Lamento que me está tomando demasiado tiempo perder el miedo a vivir. Y es que vivir muchas veces es sentirse morir y no perder el entusiasmo mientras se delira. Me he dado cuenta que no tengo mucho tiempo para perder el tiempo. Muchas veces seré herido y otras veces heriré. Tendré rasguños por malos pasos. Me lastimarán el corazón y yo lastimaré a otro. Una traición no es el fin del mundo. El peor día nunca es el que se cree. Todo se supera. Un día más es un día menos. Debo aprovechar hoy porque es lo más joven que me queda por ser. No siempre me tengo que sentar en la misma mesa de mis amigos. La gente más importante de la vida vive conmigo. Buscar el lado positivo muchas veces no resuelve nada, pero sirve de esperanza. Perdonar es sinónimo de libertad. Nada es perfecto. Nunca se sabe cuándo será el último día. Quien le cree a Dios puede sonreír en la plexidad. Perdiendo a veces se gana y ganando y ganando a veces se pierde. No todo se dice. No todo se calla. Ser madre es lo más difícil y maravilloso de la vida. No tienes que volver a confiar en quien perdonas. Pero te sorprenderá ver que hay gente que aprende a ser fiel. No importa lo que la gente diga. No somos tan malos como ellos piensan. Ni tan buenos como creemos. Cuando nos ofenden, es reflejo de ello. No tiene que ver nada con nosotros. Lo que yo considero grande, lo es. Lo que considero insignificante, también lo es. Todo es cuestión de perspectiva. Las despedidas, las despedidas son necesarias. La muerte, necesariamente, no es el olvido. La belleza es mucho más relativa de lo que creemos. Ser bendecido es vivir agradecido. Ser agradecido es una bendición. Que Dios ha sido bueno aún en los días malos. Más aún Él ha sido bueno todos los días. Y a veces, y a veces es mejor. Volver demasiado tiempo. Qué bonito. Muy bien, Toni. Muy, muy bonito. Le damos la bienvenida a Melvita, ¿no, Nora? Un abrazote hasta Perú, Melvita. Gracias por acompañarnos. Y bueno, qué es. Un abrazo grande para mi representante. Y Cris nos dice unas palabras muy bonitas. De esta faceta, te sientas súper bien, querido Toni. Por favor, no dejes de evolucionar, brother. Gracias, 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 hermano. Un abrazo. Y bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que se van conectando. Joel de Poca Sangre. Gracias por acompañarnos. A Ángela. A todos nuestros amigos. Muchísimas gracias a toda la familia que se encuentra aquí reunida el día de hoy. Y pues bueno, continuamos. Continuamos con esta noche de desvelados. Vámonos ahora con otro clásico. Algo de Julio Jaramillo. También es de mis favoritas. Y esto dice. Así. No puedo verte triste porque me matas. Tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia, mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver, dejar caer. Simplemente caer. Todo el llanto que brote de tu tristeza. Si tú muero primero, yo te prometo. Escribiré la historia de nuestro amor. Con todo el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre, con corazón. Mi querida Carmen Burgos. Buenas noches, amiga. Bienvenida. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver, dejar caer. Todo el llanto que brote de tu tristeza. Y que todos se enteren de tu querer. Si tú muero primero, yo te prometo. Escribiré la historia de nuestro amor. Con todo el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre, con corazón. Y que suena esa guitarra, Lucy. Esto es N, Tony. Esto es N. Qué bonita canción. Qué bonita canción. Saludito para Carmen. Hace unos minutos la mencionábamos por ahí. Estuvimos haciendo unos poemas de una escritora borigua. Y bueno, mencionamos a Carmen por ahí. Carmen después le da repetición y lo ve. Aunque bueno, esos poemas por ahí los pienso grabar en algún momento. Porque tienen una enseñanza bien bonita. Y bueno, saludos para Josie. Para simplemente Karen. Para todos los que van llegando. Que no se les olvide ese like. Por favor. Recuerden que siempre es bueno dejar ese like cuando usted entra. El primerito entrando por ahí. Para que no se les olvide. Y bueno, sigan recomendando más al programa Esvelado. Y acá al canal de Lucy también. Que tanto hace para divertirnos. Y para traernos tanta alegría y tanto esparcimiento. Para Ángela también. Y bueno, este poema diría yo que más. Es un poema fuerte que les hablé hace un rato. Estoy saliendo de los de la letrica pequeña. Así que si me equivoco. Me disculpan. Pero ya llevamos. Estos ojos llevan ya. Espejuelo. Y bueno, lo conocí. Este poema. Gracias a Josie. Josie Angelique. Que está por ahí. En el chat. Y que este mes estuvo de cumpleaños. Así que vamos a regalarle este poema para ella. Bueno, para todos los que están ahí. Y es un poema. También es una reflexión. Un poema con tanto sentimiento. Y con un mensaje bien profundo. Y cuando lo escuché por allá en el canal de Josie. Realmente me enamoré rápidamente. Y le dije, Josie. Yo quiero grabarlo. Quiero grabarlo. Bueno, ya lo hice. Se llama Las sandalias negras. La última vez que le regalé algo a mi madre. Pero unas sandalias negras. Se las estrenó al otro día. Cuando la vi. Me sorprendí. Yo se las había comprado para un día especial. Y entonces le pregunté. ¿Por qué las has estrenado tan rápido? Me contestó. Y si me muero mañana. Las tendría que estrenar a otra persona. Y no yo. Son para usarse ahora. Dos meses después. Partió a su última morada. Hoy volví a recordar las sandalias negras. Y me pregunté. ¿Qué estamos esperando para estrenar? Un día en la comida. Escuché a mi cuñada decirle a mi suegra. Ay, mamá. No saques su vajilla bonita. Se le puede romper. Mejor déjela para otro día especial. A lo que mi suegra contestó. No, taruga. No, taruga. Hoy es el día especial. Los importantes somos nosotros. No los invitados. ¿O qué? ¿Quieres que te la deje cuando yo me muera? ¿Quieres que te la deje cuando yo me muera? Claro que no. Hoy vamos a disfrutarla. ¿Cuánta razón tenía? ¿Qué es realmente un día especial? Cuando la vida se vive una sola vez. ¿Cuánta gente llegó hasta hoy sin decir lo que quiso, sin ponerse lo que quería, sin regresar a algún lugar, sin salir, sin viajar o sin pedir perdón? ¿Tú sabes los amores que jamás fueron por esperar un poco más a decirlo? ¿Los matrimonios que se rompieron porque el otro no dijo perdón primero? Los amigos que dejaron de hablarse simplemente por un malentendido. La familia que jamás volvió a reunirse porque no tenían tiempo o no encontraban un día. Los sueños que se quedaron en sueños por esperar una mejor oportunidad. La gente honesta que perdimos porque fue sincera y nos dolió. Y si no llega mañana, ¿qué estás dejando sin estrenar para que otro lo use? ¿A quién dejaste para que otro amara? ¿Qué palabras dejaste sin pronunciar? ¿Con qué perdón en el pecho te quedaste? ¿A quién le debes una explicación? ¿A quién debiste darle una oportunidad? ¿Qué aventura dejaste sin hacer? ¿Guardamos sin estrenar palabras, compañía, sentimientos, sueños, viajes solo por miedo a fracasar, por vergüenza o peor aún, por orgullo. Y así vamos calmando los latidos del corazón sin darnos cuenta que quedamos inertes ante la vida por esperar a mañana. Mañana no existe, es solo una esperanza, una idea que tal vez, que tal vez no llega. Solo nos queda hoy. Hay que estrenarse los zapatos, luchar por lo que amas, por tus sueños, vivir equivocándonos, tentándolo, antes que alguien más se atreva a la mejor hazaña, la vida. Y cada mañana, cuando abrimos los ojos en esta tierra de locos, ese nuevo día es la señal de que hay que intentarlo de nuevo. Hoy me acordé de sus sandalias negras. Me dio vergüenza porque yo quería estrenarme a unos mocacines de colores y por miedo a que se mojaran, no me los puse. ¿Y qué si se mojan, que se sequen? ¿Y qué si se rompen? Los usé. ¿Y qué si no funciona? Lo intenté. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué tienes sin estrenar? ¿Y si fuera tu última vez? ¡Qué bonita reflexión, Toni! Me gustó muchísimo también cuando la escuché en el canal de mi querida Josie. ¡Me ganaste! Y desde que la escuché, de verdad que dije, ¡guau! Le escribí un comentario y le dije, Josie, esto lo grabo hoy mismo. Sí, sí, sí. Y ese mismo día la grabé. Es que son reflexiones que de verdad te llegan, te tocan y que realmente así es la vida. Como eso, a veces dejamos correr las cosas, a veces esperamos a mañana, a veces dejamos de hacer cosas hoy y no, no, tenemos que hacerlo hoy. Así mismo es, son lecciones de vida. Lecciones de vida. Muy bonita, muy bonita reflexión. Gracias, Josie, por traerla para nosotros. Y bueno, Toni, gracias por compartirla aquí en Desvelados. Y le damos la bienvenida a Chloe. Gracias por estar aquí. A mi querida Tere Herrera. ¡Qué gusto! Gracias, amiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos los que se van conectando. A mi buen amigo Tapiz también. Muchísimas gracias por estar aquí. Simplemente, Karen, gracias, gracias a todos, Ángela. Gracias, familia, por estar aquí en esta noche de Desvelados. Y bueno, les recordamos la agenda para esta semana. El día de mañana tenemos podcast con vibras positivas. El podcast se trata de los amigos virtuales. Por ahí estaremos compartiendo panel con mi buen Cris. Y bueno, los invitamos. Ya está por ahí el link fijado en la parte superior del chat. Para que pasen, le regalen su like a Cris antes de que inicie el directo. Y bueno, estén pendientes de esa campanita de las notificaciones. Y luego tenemos el día miércoles, back to back, con mi compadrito Manu 20, oficial. Por ahí estaremos alternando con él, con una variedad de canciones. Y bueno, me voy a prender la que nos pide Narita para llevarla el día miércoles. Ahí con Manu 20, oficial. Te invito a suscribirte, Narita, con mi compadrito Manu. Y pues bueno, continuamos el día de hoy. Pues estamos con los boleros. Y no podía faltar este bolero cubano que dice así. Aunque tú me has dejado en el abandono. En vez de maldecirte con justo en coro, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo. Sufro la inmensa pena de tu extravillo. Sufro la inmensa pena de tu extravillo. Y lloró, sin que tú sepa que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras, como mi vida. Que tú me quieres dejar, que yo no quiero ahí sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor, un jardinero de amor, un jardinero de amor, siembra una flor y se va. Otro viene en la cultiva de un cual de los dos será. Que tú me quieres dejar, que tú me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Amada prenda, querida, no puedo vivir sin verte, porque mi fin es quererte y amarte toda la vida. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Yo te lo digo, mi amor, te lo repito otra vez. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Bravo, bravo, qué bonita canción, qué bonita canción. Otro clásico, noche de clásicos. Y bueno, gracias a todos los que están llegando por ahí. Recuerden que mañana estaremos con vibras positivas. Y bueno, la luz y por ahí estará de panelista también. Así que ya lo saben, ese encuentro no lo podemos perder. Así que bueno, ya vayan pasando por ahí, dejando su like y reservando su butaca, que ahí eso se va a llenar. Así que ya ponga su botellita de vino, su barrito para enfriar. Y mañana ahí estaremos con vibras positivas. Y el miércoles, bueno, qué más que con mi hermanito Manu ahí a encender, encender la noche de miércoles. Para los que dicen que el miércoles es un día atravesado, no. El miércoles es un día de recargar y volver allá a la garga y a lo que viene siendo el resto de la semana. Bueno, por ahí yo si me dijo uno, lo voy a guardar. Ya lo tengo aquí, está un poquito largo. Y lo voy a guardar para una próxima seminarista de los ojos. Voy a guardar por ahí una próxima. Bueno, vamos con uno, uno de los clásicos también. Lucy ha estado clásico, clásico. Y vamos con un clásico de uno de mis preferidos de Benedetti. Se llama Elegir mi paisaje. Nunca lo hemos hecho por acá. Así que nos vamos de estreno con este también. Entonces, noche de estreno de poemas. Elegir mi paisaje. Si pudiera elegir mi paisaje de cosas memorables, mi paisaje de otoño desolado, elegiría, robaría esta calle que es anterior a mí y a todos. Ella devuelve mi mirada inservible. La de hace apenas 15 o 20 años. Cuando la casa verde envenenaba al cielo. Por eso es cruel dejarla recién atardecida. Con tantos balcones como nidos a solas y tantos pasos como nunca esperados. Aquí estarán siempre, aquí, los enemigos, los espías aleves de la soledad, las piernas de mujer que arrastran a mis ojos lejos de la educación, dedos incógnitas. Aquí hay pájaros, lluvia, alguna muerte, hojas secas, cocinas y nombres desolados. Nubes que van creciendo en mi ventana, mientras la humedad trae lamentos y moscas. Sin embargo, existe también el pasado, con sus súbitas rosas y modestos escándalos. Con sus duros sonidos de una ansiedad cualquiera y su insignificante comezón de recuerdos. Si pudiera elegir mi paisaje, elegiría, probaría esta calle. Esta calle recién atardecida, en la que encarnizadamente revivo y de la que contigo estricta nostalgia del número y el nombre de sus setenta. Bien, Toni, qué bonito también. Un clásico, un clásico de uno de los preferidos, Mario Benedetti. Así mismo es uno de los favoritos del público. Gracias, gracias amigos, gracias a toda la gente bonita que nos acompaña el día de hoy. Y sí, querida Narita, te invitamos a suscribirte al canal de mi compadrito Manu 20 Oficial. Por ahí estamos compartiendo espacio los miércoles, este miércoles estaremos ahí con él. Y también los viernes y los domingos también te invito a suscribirte con DJT y activar la campanita de las notificaciones. Gracias, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, claro, me pide mi querida Carmen un clásico de Los Panchos. Se llama Piel Canela y está en el repertorio. Carmen, no puede faltar. También es de mis favoritos y esto dice así para mi querida Carmen. ¡Maito! ¡Bienvenido a producción! ¡Échale producción! Esto dice así. Que se quede el infinito sin estrellas o que pierde el ancho mal su inmensidad. Quiero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color no sería tan inmensa mi tristeza. Como aquella de tu piel se quede igual. Como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y tú y nadie más que tú. Me importas tú y 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 nadie más que tú. Me importas tú y 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 solamente tú y tú. Tú y 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 nadie más que tú. Saludito para Ulises. Que llegó para Tere también. Que está por ahí. tapiz aplaudiendo, yo San Angelis también disfrutando por ahí a todos, Carmen estuvo cantando, cantando con el chamito también, a todos muchísimas gracias, simplemente Karen también a todos los que, bueno, seguimos por acá con otro de los clásicos, por ahí bravísimo, bravísimo gracias amigo, venga Tony vamos por acá con otro de los clásicos y este también de los preferidos que es Gustavo Adolfo Becker que es una de las rimas que tanto adornan su poesía volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala sus cristales jugando y amarán pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha contemplar aquellas que aprendieron nuestras nombres esas esas no volverán volverán las cupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar y otra vez la tarde aún más hermosas sus flores abrirán pero aquellas guajadas de rocío cuyas gotas cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día esas no volverán volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar tu corazón tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará pero mudo y absorbo y de rodillas como se adora a Dios ante su altar como yo te he querido desengáñate así así no te querrán muy bien Tony gracias gracias es otro de los preferidos también y bueno yo creo que de todos de verdad que Baker es otro de los que por ahí se convirtió en en ese poeta que nos ayudó a enamorar en algún momento con alguna de sus así mismo de la literatura española verdad si no me equivoco muy bien muy bonito gracias gracias a todos por los aplausos para Tony y bueno continuamos ahora con otro bolero este es uno de los clásicos para mí en casa en la familia solían tocar mucho las canciones de Álvaro Carrillo toda mi familia es bohemia y bueno este no podía faltar en las veladas bohemias que se armaban en mi casa en esas reuniones familiares y bueno era uno de los favoritos de mi papá entonces vámonos con este bolero del cantautor oaxaqueño Álvaro Carrillo esto dice gracias a ti No me quieres o me engañas, como no adivino seguiré pensando que me quieres solamente a mí. No tengo derecho en realidad para dudar de ti o para no vivir feliz. Pero yo presiento que no estás conmigo aunque estés aquí. Sabrá Dios, uno no sabe nunca nada. Me daría vergüenza si este amor fracasa nada más por mi equivocación. Y debo estar loco para atormentarme sin haber razón. Pero voy a luchar hasta arrancar esta ingrata mentira de mi corazón. No tengo derecho en realidad para dudar de ti. No tengo derecho en realidad para dudar de ti. Y debo estar loco para dudar de ti. Pero yo presiento que no estás conmigo aunque estés aquí. Sabrá Dios, uno no sabe nunca nada. Me daría vergüenza si este amor fracasa Nada más por mi equivocación Y debo estar loco para atormentarme Sin aberraza, pero voy a luchar Hasta arrancar esta ingrata mentira De mi corazón Gracias, amigos Qué bonita canción, aunque estés por ahí, Carmen Disfrutando todos los clásicos, qué bonito, qué bonito Cuántos recuerdos de escuchar a Lucy y cantar estas canciones Banda son horas de nuestra vida De las canciones que es bonito desempolvar Y que se escuchen en programas como este En tardes y noches de karaoke Como las que hace por ahí también mi hermanito Manu Oficial, donde se reúne toda la familia de karaokeeros Y que le ponen por ahí tanto sabor y tanta alegría A esas tardes y noches Saludos para mi hermanito Freddy Córdoba Un abrazo grande, hermano Bueno, vamos a seguir por acá con un clásico Vamos a seguir con un clásico Porque Lucy ha venido por ahí con Ha venido por ahí con Con canciones que Todas Hay muchos recuerdos Y bueno, nos vamos con otra Otra de las clásicas De las que escribió muy buena poesía Que se llama Alfoncina Nos vamos con esta Frente al mar Oh mar Enorme mar Corazón fiero De ritmo desigual Corazón malo Yo soy más blanda que ese pobre palo Que se pudren tus ondas prisionero Oh mar Dame tu cólera tremenda Yo me pasé la vida perdonando Porque entendía Mar Yo me fui dando Piedad Piedad para el que más ofenda Vulgaridad Vulgaridad me acosa Ah Me han comprado la ciudad Y el hombre Hazme tener tu cólera sin nombre Ya me fatiga Esta misión de rosa ¿Ves al vulgar? Ese vulgar me apena Me falta el aire Y donde falta quedo Quisiera no entender Pero no puedo Es la vulgaridad Que me envenena Me empobrecí Porque entendé la bruma Me empobrecí Porque entendé la bruma Porque entendé la sofoca Bendecida la fuerza de la roca Yo Yo tengo el corazón Como la espuma Mar Yo soñaba ser como tú eres Allá en las tardes Que la vida mía O las horas cálidas Abría Ah Yo soñaba ser como tú eres Mírame aquí Pequeña Miserable Todo dolor me vence Todo sueño J.D. Power Now ranks sleep number number one And customer satisfaction Mar Dame 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 el nefable empeño De tornarme soberbia Inalcanzable Dame tu sal Tu yodo Tu fiereza Aire de mar Oh tempestad Oh enojo Desdichada de mí Soy un abrojo Y muero mar Sucumbo en mi progresa Y el alma mía es como el mar Es eso Ah La ciudad la pubre La equivoca Pequeña vida Que dolor provoca Que pueda libertarme de su peso Duele Mi empeño Mi esperanza Duele La vida mía Debió ser horrible Debió ser una arteria Incontenible Apenas Es cicatriz Que siempre duele Muy bien Muy muy bonito Por ahí nos hace Otra sugerencia A Yossi Que pide Yossi Por ahí Dice La chacha Micaela Para la próxima Tony Dice Uito Que por ahí Que es la sueña Toda la próxima No Tere Si me repites Que canción Ahorita la buscamos Gracias Y la canción Bueno no sé Si es canción Lo que me pide Yossi Ah dice que es un poema Y porque no No lo ubicaba Como tal Ok Le voy a buscar yo Gracias Gracias por las sugerencias Gracias amigos Por las sugerencias Que nos hacen Porque bueno Esto va enriqueciendo más Este programa Y nuestros canales Muchísimas gracias Y bueno Vámonos con otra Álvaro Carrillo Álvaro Carrillo Hizo muchas composiciones Muy muy bonitas Algunas fueron éxitos En voces Como la de Luis Miguel Otras Pues bueno Otros artistas Como El Pirulí Y como Armando Manzanero Hicieron también éxitos Las canciones De Álvaro Carrillo Y esta Bueno Es una canción Que tal vez No es Tan famosa Como Como otras Como Sabor a mí Por ejemplo Pero es una canción Muy bonita De nuestro cantautor Oaxaqueño Álvaro Carrillo Y esto dice así Un poco más Y a lo mejor Nos comprendemos Luego Un poco más Que tengo aromas De cariño nuevo Volvamos 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 Al camino Del amor No importa Que me tenga Que olvidar Si vamos A sufrir Por un error Es preferible Un ruego Un poco más Un poco más Será un alivio Para dos Fracasos Y si te vas Llévate al menos Mis cansados brazos Al fin Que ya te di Mi cariño Mi fe Mi vida entera Y si no te los llevas Espera tú también Espera tú también ¿Por qué te vas? Mi bien Tan deprisa No gozas Mi agonía Si la noche Se espera Todo el día Espera tú también ¿Por qué te vas? Que bien Saludito para Don Moe Que está por ahí Bueno Pidió Lau Y pidió por ahí también Josie La de Seminarista Lo tengo aquí Muy bien Está un poquito Largo Pero bueno Vamos a intentar Vamos a intentarlo Por ahí Si nos da la vista Bueno Para Josie Para Lau Y para Bueno Los que le gusten De Manuel Bernal No lo conozco Pero iba El Seminarista De los Ojos Negros Desde la ventana De un casucho viejo Abierto en verano Cerrado en invierno Por vidrios verdosos Por vidrios verdosos Y plomos espesos Maza maltina De rubios cabellos Y ojos que parecen Pedazos de cielo Mientras la costura Mezcla con el rezo Con el rezo Ve todas las tardes Pasar en silencio Los seminaristas Que van de paseo Bajan la cabeza Sin erguir el cuerpo Marchan en dos filas Pausados Y austeros Sin más nota alegre Sobre el traje negro Que la beca roja Que ciñe su cuello Y que por la espalda Casi rosa el suelo Un Seminarista Entre todos ellos Marcha siempre erguido Con aire resuelto La negra sotana Dibuja su cuerpo Gallardo y airoso Flexible y esberto Él solo Cortadillas Y con el recelo De que sus miradas Observen los clérigos Desde que en la calle Vislumbran A lo lejos A la salmantina De rubio cabello La mira muy fijo Con mirar intenso Y siempre que pasa Le deja el recuerdo Aquella mirada De sus ojos negros Monótono Tarde Va pasando el tiempo Muere el estío Y el otoño luego Vienen las tardes Promisas de invierno Desde la ventana Desde la ventana Del casucho viejo Siempre sola Y triste Rezando Y cosiendo Una salmantina De rubio cabello Ve todas las tardes Pasen en silencio Los Seminaristas Que van de paseo Pero No ve a todos Es solo A uno de ellos Su Seminarista De los ojos negros Y cada vez Cada vez que pasa Gallardo Esbelto Observa a la niña Y pide aquel cuerpo En vez de sotana Marciales Arreos Cuando en ella Fija sus ojos abiertos Con vivas y audaces Miradas de fuego Parece decirle Te quiero Te quiero Yo no he de ser cura Yo no puedo serlo Si yo no soy tuyo Me muero Me muero A la niña entonces Se le oprime el pecho La labor suspende Y olvida los rezos Ella solo vive En su pensamiento El Seminarista De los ojos negros En una mañana Lluviosa De invierno La niña Que alegre Saltaba del lecho Huyó Tristes cantos Y fúnebres rezos Por la gangosta calle Pasaba un entierro Un Seminarista Sin duda Era el muerto Pues cuatro Llevaban En hombros El féretro Con la beca Roja Por encima Cubierta Y sobre la beca El bonete negro Con sus voces Roncan Cantaban Los clérigos Los Seminaristas Iban en silencio Siempre En las dos filas Hacia el cementerio Como por las tardes Salir de paseo La niña Angustiaba Miraba el cortejo Los conoce a todos A fuerza de verlos Solo Solo falta Entre todos ellos El Seminarista De los ojos negros Murieron los años Pasó mucho tiempo Y allá En la ventana Del casucho viejo Una pobre Anciana De blancos cabillos Con la tez Lujosa Y encorvada Del cuerpo Mientras la costusa Mezclaba Con el rezo Ve todas las tardes Pasar en silencio Los Seminaristas Que van de paseo La labor suspende Los mira Al verlos Sus ojos azules Ya tristes y muertos Vierten silenciosas Lágrimas De hielo Vieja Sola Y triste Aún guarda El recuerdo El Seminarista De los ojos negros Qué bonito Qué bien Tony Gracias Gracias Muy bonito No lo conocía Muy muy bonito Así que gracias A Lau Y a Josie Por ahí Por recomendarnos Amigas Por las sugerencias Así mismo Ya viste Tony Dice Melvita Que falta poquito Para sus 70 años Entonces Tenemos que hacer Un especial En lugar de la fiesta Claro que sí El año pasado Estábamos celebrando Así mismo A mi querida Melvita Y Tony Se estrenó Como cantante Aquí en la plataforma Muy bien Claro que sí Lo recordamos Melvita Dice que el 30 de mayo Es su cumpleaños Entonces Por ahí Lo vamos a anotar Para empezar la fiesta Claro que sí Dice Josie Que le gustó Y que la va a grabar Y está muy bonita Muy muy bonita Bueno Vámonos Con la petición Que nos hizo Mi querida Carmen Algo Del cantautor Armando Manzanero Esto dice Así Adoro La calle En que nos vimos La noche Cuando nos conocimos Adoro Las cosas Que me dices Nuestros rastros felices Los adoro Vida mía Adoro La forma En que sonríes El modo En que a veces Me riñes Adoro La seda De tus manos Adoro Los besos Que nos damos Los adoro Vida mía Y me muero Por tenerte Junto a mí Cerca Muy cerca De mí No separarme De ti Y es que eres Mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche De amor Adoro El brillo De tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios Yo te adoro Adoro La forma En que suspira Y hasta cuando camina Yo te adoro Vida mía Yo Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Vida mía Qué bien, qué bien Otro clásico Taylor por acá Saludito para Taylor Taylor Bienvenida Esa no, esa no Edgar también que está por ahí Saluditos Edgar El maroto Vamos a Vamos a seguir por acá Y vamos para Puerto Rico nuevamente No me das caso Te reíste por ahí Don Moe Gente, los invito también a Pasar por el canal de Don Moe Los que adornan acá Todos nuestros karaoke Que por ahí tiene videitos también Bien bonitos Un ceviche que es para chuparse Para chuparse los dedos Bueno, vamos para Puerto Rico Y bueno, Carmen Yo no sé si esta poetisa Es familia de usted No sé si es, pero Se llama Julio Julia de Burgos Y es de ahí De De Puerto Rico Así que a lo mejor Tienen algo de De relación por ahí ¿Quién sabe? Bueno, vamos con este Que se llama Te quiero Te quiero Y me mueves el tiempo De mi vida Sin horas Te quiero En los arroyos pálidos Que viajan en la noche Y no termina Nunca de conducir Estrellas a la mar Te quiero En aquella mañana Desprendida Del vuelo De los siglos Hoyó su nave Blanca Hasta el agua Hasta el agua Sin ondas Donde nadaban Tristes Tu voz Y mi canción Te quiero En el dolor Sin llanto Que tanta noche Ha recogido El sueño El sueño En el cielo Invertido Mis pupilas Para mirarte Cósmica En la voz Ocavada De mi ruido De siglos Derrumbándose Te quiero Grito De noche Blanca En el insomnio Reflexivo De donde ha vuelto En pájaros Mi espíritu Te quiero Mi amor Se escapa Leve De expresiones Y rutas Y va rompiendo Sombras Y alcanzando Tu imagen Desde el punto Inocente Donde soy Hierba Y trino Julia de Burgos Una escritora Poetiza De Puerto Rico Así que ya saben Para Carmen Burgo Que está por ahí Muy bien Tony Dice Carmen Que se lo han Preguntado Muchísimas Veces Inclusive En la universidad Sí Sí En Pueblo Chiquito Ahí A pedido Burgo Yo creo que sí Que a lo mejor Son hasta Familia Puede ser Puede ser Gracias Gracias a todos Amigos Por estar aquí Con nosotros La noche de hoy Noche de desvelados Y bueno Vámonos Con otro clásico Cubano Que no puede faltar También En el repertorio En esta noche De desvelados Uno de los favoritos De la casa Y esto dice Así Hermes Almerón Bienvenido He venido He venido A decirte Que te sigo queriendo Que te sigo amando Que quiero estar contigo Cada día Cada día Más Y más He venido A decirte Que nada ni nadie Podrá separarme Y podrá arrancarme De mi alma tu amor Por tu amor Soy capaz De enfrentarme A cualquiera Por tu amor Soy capaz De dar mi vida Entera He venido A decirte Que te sigo queriendo Que te sigo amando Y te sigo adorando Cada día Me encanta esa canción De verdad que me encanta Esa canción Y siempre lo digo Que Lucy me sorprendió Con la versión que le hizo De verdad que Es una canción muy difícil Muy difícil Y quien conoce a los Zafiros Alguien como yo Que bueno Que disfruté muchísimo De la música de ellos Se ponía en Cuba Se ponía en Cuba A todo momento Prácticamente La película Que es de ellos También Locura Azul Y bueno Esa es una de mis canciones Preferida Una de las tantas Que tienen ellos Y escucharla En la voz de Lucy De verdad que le hice Una versión Grande Grande Muchas gracias Que siempre la felicito Cuando Cuando hace esa canción Es muy bonito Bueno Vamos con Vamos para Cuba Vamos para Cuba Y vamos No puede faltar Poema también Del poeta nacional de Cuba Nuestro gran José Martí Y Saludito para Diaboleta Abrazo grande Y lo voy a hacer Con una de mis preferidas De él Tiene muchísimas por ahí Pero Esta es una de las que Más me llega A lo mejor esta no es No es la música que lleva Pero Bueno Me encanta Se llama El alma trémula y sola Nosotros la conocemos Al buen cubano Como La bailarina española El alma trémula y sola Padece al anochecer Hay baile Vamos a ver La bailarina española Han hecho bien Han hecho bien en quitar El banderón de la cera Porque si está la bandera No sé Yo no puedo entrar Ya llega la bailarina Soberbia y pálida Soberbia y pálida llega Como dicen que es gallega Pues dicen mal Es divina Lleva un sombrero dorero Y una capa carmesí Lo mismo que un alelí Que se pusiera un sombrero Se ve De paso la ceja Ceja de mora Traidora Y la mirada de mora Como nieve la oreja Reludian Bajan la luz Y salen Bata y mantón La virgen de la asunción Bailando un baile andaluz Alza Retando la frente Cruzase al hombro La manta En arco El arco El brazo Levanta Mueve despacio El pie ardiente Repica con los tacones El tablado Salamera Como si la tabla Fuera Tablado De corazones Y va el convite Creciendo En las llamas De los ojos Y el manto De flecos rojos Se va en el aire Meciendo Súbito De un salto Arranca Hurtase Se quiebra Gira Abre en dos La cachemira Ofrece La bata blanca El cuerpo Cede Y ondea La boca Abierta Provoca Es una rosa La boca Lentamente Taconea Recoge De un débil giro El manto De flecos rojos Se va Cerrando los ojos Se va Como en un suspiro Baila muy bien La española Es blanco Y rojo El mantón Vuelve Costa Un rincón El alma Trémula Y sola José Martín José Martín Qué bonito Sí, de mis preferidos Ya te digo Prácticamente la conocemos todos Como la bailarina española Pero bueno Se llama así El alma trémula Yo lo conozco La bailarina española Muy, muy bonito Gracias Tony Por compartirlo Gracias mi querida Diaboleta Por estar aquí con nosotros Y acompañarnos Gracias a todos amigos Por estar el día de hoy Aquí con nosotros Gracias a los que están En el matocho En el mistocho En la cajita En modo radio Mi querida Yoshi Dice que no lo conocía Y muy bonito Y pues bueno Los invitamos a todos El día de mañana Al canal de Vibras Positivas Ahí estaremos Con él En un podcast Muy interesante Que bueno Se llama Los amigos virtuales Estaremos acompañando A Cris por ahí Quedan todos cordialmente Invitados Mi querida madrina Cari 68 Muy buenas noches Bajar del matocho Del mistocho Mi madrina Cari También los invito El día miércoles Al canal de mi compadrito Manu 20 Oficial También estaremos Por ahí Alternando En un back to back Con música variada Por ahí estaremos Poniéndole un poquito De sabor a la noche También con música romántica Y un poquito de todo Entonces quedan todos Cordialmente Invitados Con mi compadrito Manu 20 Oficial También Pues bueno Los invito A activar la campanita Y suscribirse Al canal de DJT Y de nuestros creadores De contenido Que se encuentran En el chat De mi madrina Cari 68 Con sus tertulias Por la tarde Que tiene ahí En su canal Muy buenas Y pues bueno Eso me reía No, no lo he hecho No lo he hecho Ahora Ahora diaboleta Ahora mira Ujito Me ala las orejas También No, lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Esta semana Ya Lo voy a grabar Es que es un poema Bastante largo Lo he buscado Acá en YouTube Precisamente Con el background Y todo Y está sobre los 11 minutos Sobre los 11 minutos A lo mejor se puede lograr En menos Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer Posiblemente mañana mismo Que descanso Y lo voy a grabar Y bueno Ya Le buscaré a ver algo Para Para subirlo Pero si ya Esta semana Prometo Lo prometo Lo prometió Lo voy a grabar Esta semana Muy bien Bueno Pues continuamos Ya casi para Ir cerrando Esta noche De desvelados Vámonos Con Otro bolerito Muy bonito Que dice Toda una vida Estaría Me estaría contigo No me importa En qué forma De dónde Ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Estaría animando Estaría cuidando Como cuido a mi vida La vivo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre Siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia Y desesperación Toda una vida Estaría contigo No me importa En qué forma De dónde Ni cómo Pero junto A ti Por ahí Para los enamorados Que andan en el char No me cansaría De decirte siempre Pero siempre Siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia Y desesperación Toda una vida Estaría contigo No me importa En qué forma De dónde Ni cómo Pero junto A ti Pero junto A ti Que bonita Que bonita canción Saludos para Aquesita Abrazo grande Para todos Me gusta disfrutar De tu canto Dice por ahí Aboleta Sí, a todos Muchísimas gracias A todos los que están Por acá con nosotros En esta noche Desde el velado Vamos ahora Nos vamos hasta Costa Rica Y le mandamos un abrazo Por ahí Pura vida A Andreita Y bueno Esta es una escritora Un escritor que se llama Joe Joe Chava Se llama El poema Dama de otoño Por ahí me lo encontré También no lo conocía Y bueno Lo trajimos Acá para que igual Lo disfruten Dama de otoño Dicen Que tienes alma de otoño Solo porque amas La soledad Pero no miran Que cuando hay presencia De desconsuelo Dudas en el camino Reclamos en la oscuridad Eres tú Quien trae la primavera Dicen Que tu corazón Está envenenado De tonos ocres Pero no miran Eres una mujer viva Cuyo fuego Continúa En polume Con ese ímpetu De niña alegre Y de mujer sagaz Eres tú Quien florece En las vicisitudes Te he observado Te miro más viva Fuerte que nunca Pero desconfiada Es la misma vida Que te ha impregnado De prudencia Tesoras ese brillo De tu mirada Para quien nos mete Tu alma con paciencia He observado Ya no estás Para recibir migajas Ni caricias vacías Ahora solamente Hay espacio Para el sonido Del silencio La palabra certera Y las alegrías Probar por atenciones Eso es cosa Del pasado Dicen Que eres dama De otoño Por ser distinta Porque quieren Que seas girasol Cuando deseas Ser lirio No te aprecian Por la forma En que floreces Pero yo Yo te valoro Por tus raíces Mi delirio Eres dama Exquisita Perfecta Eterna Eteria Digo Que anhelo conquistarte Por ser diferente Y lo como caminas Hablas Observa Escuchas Y hasta me cuesta creer Que eres real O que eres barro Tienso Papel Y mármol Y yo deseando Ser tu alfarero Pintor Poeta Escultor Créeme Que si ser mujer De otoño Significa ser Lo que tú eres Deseo conocer Tu esencia Tu piel Tu historia Que me permitas Ver el fuego De tu virtud Esa primavera Oculta Que únicamente Está en tu senda El camino Que quiero andar contigo Mientras Te conquisto La antigua Plenitud Muy bien Tony Qué bonito Gracias, gracias Un poeta De Costa Rica Un poeta Pura vida Joe Esa no la había escuchado Muy, muy bonito Me gustó Andas de estreno hoy Tony Muy bien Gracias, gracias a todos Amigos Mi querida Tere Que descanses Maravillosa noche Gracias por haber estado Aquí con nosotros Gracias amigos Gracias a todos Por los aplausos Para Tony Y pues bueno Gracias, gracias Yo continúo ahora Con un clásico Una de las canciones mexicanas Más populares Yo creo que del siglo XX Que recorrido Y ha recorrido todo el mundo Varias versiones Traducida a 20 idiomas Cuenta con miles Miles de versiones Y esta es una de ellas De las más recientes Me gustó mucho Esta adaptación Que le hicieron Y bueno Hoy la traigo Para todos ustedes Este clásico Que se llama Pésame mucho Dice así Así mismo Diabolita Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte Y perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo Perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Y piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche Perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte Bésame, bésame mucho No te vayas mi amor Bésame, bésame mucho Estaré lejos de ti Bésame, bésame mucho Quiero tenerte muy cerca Bésame, bésame mucho Gracias, amigos Bueno, comerciales, comerciales Comerciales, venga, Toni Bueno, mañana, mañana Recuerden, mañana Estaremos por ahí En un podcast diferente Con mi hermanito Vibras Positivas Y tendrá una invitada De lujo Así que ya saben ¿A qué hora será, Lucy? Ahora les digo Bueno, mañana por ahí Mañana estaremos Con Vibras Positivas Cada martes Con su podcast Vamos a pensar Vamos a pensar Y que siempre Estaba invitado por ahí De calidad Que nos pone a reflexionar Con cada tema Que nos propone Así que mañana Lo saben En miércoles Bueno, estaremos por ahí Con nuestro querido Hermano Manu Wente Oficial Como cada miércoles Ahí está siempre Dándole toque a la noche Así que ya lo saben Y bueno El viernes también Por allá estaremos con él Y bueno El sábado Nuevamente Así que ya lo saben Con todo Con todo Tenemos para no Aburrirnos Vamos ahora Con otra Con otra poetisa Que Bueno, es muy conocida Y vamos con esta Con esta Poema que se llama Besos Gabriela Mistral Hay besos Que pronuncian Por sí solos La sentencia De amor Condenatoria Hay besos Que se dan Con la mirada Hay besos Que se dan Con la memoria Hay besos Silenciosos Besos nobles Hay besos Enigmáticos Sinceros Hay besos Hay besos Que se dan Solo Las almas Hay besos Por prohibidos Verdaderos Hay besos Que calcinan Y que hieren Hay besos Hay besos Que arrebatan Los sentidos Hay besos Misteriosos Que han dejado Mil sueños Errantes Y perdidos Hay besos Problemáticos Que encierran Una clave Que nadie Ha descifrado Hay besos Que engendran La tragedia Cuántas rosas En broche Han deshojado Hay besos Perfumados Besos Tibios Que palpitan En íntimos Anhelos Hay besos Que en labios Dejan huellas Como un campo De sol Entre dos Hielos Hay besos Que parecen A sus cenas Por sublimes Ingenuos Y por puros Hay besos Traicioneros Y cobardes Hay besos Maldecidos Y perjuros Judas Besa a Jesús Y deja impresa En su rostro De Dios La felonía Mientras la magdalena Con sus besos Fortifica Piadosa Su agonía Desde entonces En los besos Palpita El amor La traición Y los dolores En las bodas Humanas Se parecen A la brisa Que juegan Con las flores Hay besos Que producen Desvaríos De amorosa Pasión Ardiente Y loca Tú los conoces Bien Son besos Míos Inventados Inventados Por mí Para tu boca Besos 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 de llama Que en rastro Impreso Llevan los surcos De un amor Vedado Besos de tempestad Salvajes Besos Que sólo Nuestros labios Han probado ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas el primero? Indefinible Vio tu faz De tarde En los sonrojos En los esparmos De emoción Terrible Llenarse De lágrimas Tus ojos ¿Te acuerdas Que una tarde En loco exceso Te vi celoso Imaginando A gravios Te suspendí En mis brazos Vibró un beso Y ya viste después Sangre en mis labios Yo te enseñé A besar Los besos fríos Son de impasible Corazón de ropa Yo te enseñé A besar Con besos míos Inventados Dados Por mí Para todo Qué bonito Muy bien Otro Otra de las clásicas También Amistral Así mismo es Gracias Gracias amigos El JGL Bienvenido Buenas noches A mi Bienvenida Buenas noches Gracias Gracias a todos Amigos Por habernos acompañado El día de hoy En esta noche De desvelados Y pues bueno Me voy a despedir Con esta canción Haciéndole honor A nuestro Acompañante De esta noche Un clásico De los boleros El compositor Es César Portillo De La Luz Que falleció En La Habana Él es un músico cubano Uno de los grandes Compositores De Iberoamérica Bueno Impulsó Lo que es El bolero Entonces decidimos Despedir Y cerrar esta noche Con este bolero Muy bonito El más popular Tal vez Que él haya Escrito Que se llama Contigo en la distancia Para todos Para todos ustedes Esto dice Así Oliver Bienvenido Bienvenido Oliver Bienvenido Existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. Mía, en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú. Y es que te han convertido en parte de mi alma. Y ahora dame consuelo, si no estás tú también. Luis Gilberto, bienvenido. Es que te han convertido en parte de mi alma. Y ahora dame consuelo, si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Contigo en la distancia, amado mío. Yo estoy contigo en la distancia, amado mío. Yo estoy contigo en la distancia. Debe ser muy duro tenerme y después perderme. Qué grande yo, sí. Sí, mi gente, por acá hoy fue una noche romántica, una noche de clásico. Y bueno, yo escogí para terminar una... Me empecé con reflexiones. Y me quiero ir con esta también reflexión que encontré casi ya unos minutos antes de subir. Y bueno, de hecho la iba hasta grabar porque tiene igual un mensaje bien bonito. Y bueno, se la quiero compartir por acá para terminar igual. Es más o menos parecido a lo que les hice en el principio. Esto se llama Ojalá nunca tengas que abrazar por última vez. Si supiera que hoy es la última vez que te voy a ver dormir, te abrazaría fuertemente. Pelaría tu sueño y no me separaría de ti ni por un momento. Besaría al Señor por tu descanso eterno, pidiéndole con toda humildad que, donde sea que tú vayas, te lleves de mí un bello recuerdo. Si supiera que esta es la última vez que te verías salir por la puerta, te daría un abrazo tan fuerte y un limpio beso en la frente. Y te llamaría una y otra vez para darte más abrazos y más besos hasta verte marchar sufriente. Si supiera que estos son los últimos minutos que contigo compartiría, te diría que quiero y no asumiría solamente que ya lo sabes. No me importará decirlo una mil veces. Te agradecería enormemente tu bella compañía a lo largo de mi vida. Si supiera que solo queda un segundo para despedirnos, te abrazaría tan fuerte y con tantas ganas de nunca soltarte, expresándote a falta de tiempo con todo lo que por ti yo siento. Siempre hay un mañana. Eso es lo que pensamos comúnmente. La vida nos da una y otra oportunidad para hacer bien las cosas. Pero si me equivoco y hoy, y hoy es todo lo que me queda. Me gustaría decirte cuánto te quiero, que fuiste una bella compañía, que te agradezco tu valioso tiempo que conmigo compartiste por pasar por la vida, y que nunca morirás mientras en mis recuerdos vivas. El mañana, el mañana no se le asegura a nadie que ve joven o viejo. Hoy puede ser la última vez que veas a alguien a quien mucho abriesgas. No esperes más y dile a quien amas cuánto lo amas. Hazlo hoy, ya que si el mañana no llega, seguramente lamentarás el día que no tomaste tiempo para una sincera sonrisa, para un fuerte abrazo, para un limpio beso. Y lamentarás también que estuviste tan ocupado para no concederle a alguien un último deseo. Mantente cerca de ti a los que amas. Dile cuánto los necesitas. Quierelos y trátalos con cariño. Toma tiempo suficiente para decirles lo siento. Perdónenme, por favor. Y gracias por tanto tiempo y amor entregado. Pues con ello lograron hacer hermosa mi vida en la tierra. Así, si el mañana no llega, no tendrás el remordimiento por hoy. Ojalá, ojalá y nunca, ojalá y nunca te abracen por última vez. ¡Bravo! ¡Qué bonito, Toni! ¡Qué bonita reflexión! Gracias, gracias a todos amigos. Gracias por haberse conectado con nosotros el día de hoy, por habernos acompañado en esta noche de desvelados. Gracias, gracias Amy. Juguito López Lena, mi querida Yaquisita, Papá de mi corazón, Taylor. Vico Madrid Talao, mi querida Justy. Melvita Núñora, Rey 69. Gracias, Evita Magaña, Taylor. Gracias a todos amigos. Mi querida Carmen Burgos, el JGL. Gracias, gracias a todos los que pasaron, dejaron su like. Estuvieron comentando aquí con nosotros, interactuando en el chat. Mi querida Diaboleta también. Muchas gracias. Gracias por la suscripción. Los que no estaban suscritos con vibras positivas. Muchas gracias. Nos esperamos el día de mañana, ahí en su canal, en el podcast, que va a tener alrededor de las 7 de la noche, más o menos. Hora de México, 8 de la noche, hora de Texas, 9 de la noche, hora de Nueva York, Miami y Georgia. Vamos a estar ahí compartiendo panel con él y hablando sobre los amigos virtuales, en una charla muy divertida, muy entretenida con mi buen Cris Vibra. Es todo un poema, es todo un poema, Lucía. 7 de la noche aquí, 8 de la noche, hora de Nueva aquí. Así mismo es, Toni. Y pues bueno, luego el miércoles estamos con mi compadrito Manu 20, oficial. También los invitamos a suscribirse, los que no estén suscritos con mi compadrito. También vamos a estar ahí en un back to back, alrededor de las 7 de la noche, 6 de la tarde, hora de México, 7 de la noche, hora de Texas, 8 de la noche, hora de Nueva York, Miami y Georgia. Si no me equivoco, porque aún no lo ha posteado, pero más o menos es la hora que tiene mi compadrito para poner sus back to back. Entonces ahí los esperamos a todos, amigos. Algunas complacencias que me pidieron aquí en el chat, pues por ahí las estaremos interpretando. Así que ahí los esperamos a todos. También no olviden suscribirse con Toni, DJ Team Miami, amigos. Y activar la campanita de las notificaciones, porque vienen muchos estrenos ahí en su canal. ¿Con qué te despides, Toni? Bueno, nada, darle las gracias a todos. Muchas bendiciones, feliz noche. Espero que hayan disfrutado esta noche de desvelado. Sí, como decía Lucy, bueno, le damos por acá la primicia que vamos a tener ya en los próximos tres miércoles. En este no, en este a lo mejor se da algo, pero bueno, en los otros tres que vienen, una entrevista con los tres primeros lugares de los ganadores de uno de los concursos de talento que se hacen en TikTok. Y bueno, me dieron la oportunidad de entrevistar a los tres primeros lugares y así van a estar. La próxima semana más arriba, en el primer miércoles, estará el primer lugar de ese concurso. El otro más arriba va a estar por ahí el segundo lugar y después tercero. Así que este mes vamos a tener pura música y puro talento en sin censura. Y bueno, nada, muchísimos videos que estamos trabajando ahí poquito a poquito para que sigan conociendo Miami. Les quiero dar las gracias a todos los que están llegando ahí a esos videos, a todos los que nos dejan tan bonito comentario igual. Y bueno, tenemos muchos en producción ahí que poco a poco le vamos a ir subiendo. Y nada, recuerden, mañana nos vemos todos por allá con vibras positivas, mi gente. El señor más vibroso de las redes. Estaremos pasando la requete bien. Un abrazo fuerte para todos. Muchas bendiciones. Y nos vemos por allá con vibras positivas. Gracias, Toni. Gracias, amigos. Nos vemos mañana. Bonita noche para todos. Y el último, Toni. Apague la luz. Nos vemos. Feliz noche. Feliz noche, amigos. Bye, bye. 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 Bye.